¿Qué es lo que justo terminamos de hacer? ¿Qué venía haciendo? ¿Qué es lo que hicimos? Eh, pa-pa-pa-pa, ¿qué hago aquí? Eh, ¿por qué? ¿Por qué acaba aquí? ¿Y por qué tengo esto? ¿Matamos a ese boss? Y ahora habrá cuestión de largarnos, ¿no? Eh, hablar, comprar, mejorar ¿Puedo mejorar algo? Eh, tú, 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 esto está al máximo, ¿no? Sí, ahora necesito órdenes de un rey Vale, pues listo, tenemos todo Vale, vente Sea donde, creo que sea donde hay que ir Corazón en tu chispa Salto después ataque Salto izquierda, salto ataque Entonces aquí había un boss Salto izquierda, salto ataque Está flipando el juego, ¿no? Está flipando un poquito el juego, ¿no? Lo que viene siendo Mucho, digamos Vale, aquí ya está dentro Ya sé donde estoy Vale, vente Salto después ataque, me decía, eh Ojito, los pájaros Para dejarme por ahí Vendido, vamos Literal, eh Ahí está, otro más Ahí está Vale, perfecto Vale, tenemos para subirnos un par de levels todavía Eso no es problema Tenemos dinero que habría que gastar ¿Y ahora a dónde nos vamos? Ah, estamos aquí Ya sé a dónde tengo que ir Vale, este se muere aquí Vale, se cae ahí el señor este Vale Luego subo al herrero Antes de irnos a otro lado Subo al herrero Veo si puedo mejorar un poco todo mi armamento Y nos vamos Cúrate Va, me da Justo me curo y me da Justo me curo y me da Maldito Vale, se murió Eh, cenizas de jinete No sé qué Por aquí había oro No sé si lo pillé No, vale Eh, vamos a ver si puedo mejorar ahora Eh, lo que viene siendo Mi, mi traje Mi atuendo Mi armadura De, de que, de que vamos de ¿Cómo es esto? Vamos de tirados de la vida Vamos de ladronzuelos, diría yo Aquí Tum, tum, tum Mejorar Eh, a ver Estoy equipado Esto, ¿puedo mejorarlo? Ah, mira, pues sí Vale, se mejora el gorro Perfecto Máscara de pico Máscara de pico Máscara de pico No, de pícaro Este No, estos son los guantes Estos no los Ah, sí, los guantes los llevo Pues tú, vale Perfecto Pues este que también Que se mejore un poquito Ajá Porque lo que llevaba antes Era las cestas de mendigo Creo que era Y ahí estaba complicado el tema Vale Los guantes a nivel 2 Ya que tenemos Almas y todo Este mechón de pelo también Ah, no llevaba esto equipado No llevaba esto mejorado Para nada Ok Estaba yo flipando Entonces, ¿no? Este mismo Mejorado, por favor Y después con las órdenes De un lord Ah, poemas de un soldado Eso Ahí estamos Me faltarían un par de poemas De soldado Para completar todo esto Y ya está Ahora mismo tenemos Un pelín más de defensa Entonces Vale, ya no tengo nada más Para mejorar más Vale, perfecto Hasta luego, amigo Nos vamos Eh, descanso Descansemos Venga, va Listo Creo que de aquí Y hacia donde tengo que ir Vente para acá Y es que acabamos de llegar aquí Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Qué me dice aquí? Izquierda a buscar rayo What? Eh, vámonos Viajamos 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 Sea donde tenemos que ir Creo que sea donde tenemos que ir Si me parte la boca Pues mala suerte En marcha Vamos Si me partieron la boca Pues mala suerte Pero bueno Llegamos a un sitio Ahí tal No deberíamos estar tan jodidos Como Vamos a ver Vente, amigo Ahí está Vale, vale Vale, vale Aquí En la playa esta Descansaríamos aquí Y aquí que tenemos Puse este, ¿no? Tengo algo más Hacer ofrenda Tengo un guía O evidentemente Tenemos un guía de piedra Que se pondría ahí Y no sé si poner un herrero O un optimista O un líder Líder, líder, líder Lo ponemos aquí un líder Venga, pongamos aquí un líder también Y pongamos a un mercader Venga, vamos a ver Estos son los que me ayudan Sobre todo El líder tiene algo para mí Trabajar por Me faltan varias cositas, eh Oreja del soldado ahogado Y cenizas de caballero De los susurros No sé quién es el caballero De los susurros, eh Marcharse Luego volveremos Luego volveré a verte Y aquí Vamos a comprar objetos Porque tengo dinero Y seguramente muera Lo que quiero hacer Es comprarme todo esto Para lo que llegue 63 Como estos Pumba Ahí está Vale, perfecto Ahora Listo Tengo un par de niveles Creo que puedo ponerme Subir de nivel Evidentemente Sí, dos niveles tenemos Ahí está Como 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 tiene que ser Después Listo Ahora Este señor me vende Compra Eh, ya no tengo nada Comprar objetos Va, me gasté todo Y lo que me interesaba Comprar ahora mismo Que era No, de esto nada, no Espera Tengo el amuleto Este, ¿cuánto cuesta este amuleto? 2500 No lo tengo Eh, vender objetos Que te puedo vender Hablando de De todo Tengo algo repetido Tengo cosas repetidas Mira, esto 50 Vale Es que tampoco Bueno, ahora perdemos Pero no mucho Bueno, luego Si me faltara Vendré todo Vale, tenemos eso Tenemos esto Tenemos varias cositas Ahora mismo ¿Qué más podemos hacer? Pues nada Nos vamos por aquí Y por aquí abajo es Si no me equivoco Claro Esa es otra Que puede que me equivoque Así que cuidadito A ver Aquí Vale Aquí abajo hay una especie De unicornios Sí Una especie de unicornios Raros Que me partieron la boca Varias veces Pero creo que les pillé El puntillo ¿Qué tal pegamos ahora? Vale, bien Con dos se muere Hasta luego, amigo ¿Y el otro? ¿Qué pasó el otro? ¿Al otro lo desintegré ¿O qué? ¿Qué pasó con el otro? ¿No habían dos? ¿O se murieron los dos? Pues a saber Igual se murieron los dos A ver, tenemos aquí Ídolo ambarino Muchas gracias No sé para qué vale El ídolo ambarino Igual es Para alguna otra clase De religión En la que Puedas Eh Involucrarte En este juego Vale, uno Otro menos Y otro menos Ahí está Vale, tenemos esto Y esto por aquí ¿Qué tal voy de anillos? Llevo anillos decentes ¿No? ¿Este qué hace? Reduce el efecto De las heridas ¿Este qué hacía? Aumenta la probabilidad De encontrar objetos ¿Y este qué hace? Eh 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 Te 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 Aumenta la fuerza Vale Si me pongo Eh ¿Hay alguno que me dé Voluntad? No Tercio Arcano Aumenta el aguante No, no lo llevo Aumenta la voluntad Aumenta el este Eh Divide la mitad No Daño de fuego Magia Aumenta el poder de curación Anula el desequilibrio Regenera PVs Aumenta la sal Aumenta Tu defensa contra el rayo La probabilidad de encontrar objetos Aumenta la velocidad Reduce drásticamente No sé qué Aumenta la probabilidad Aumenta tu defensa Eh Si hubiera un No de Algún objeto Un anillo De cómo se llama este anillo Ah No me sale ahora ¿Son dos o tres? Son tres Son tres Son tres ¿Dónde está el otro? No habían tres Ah, el otro no llego siquiera Ahí me vio ¿Viene por mí? No viene por mí el otro Son tres, ¿no? Si no No puedo llegar a él Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo que no puedo llegar a él? Ahí está Vale, vente amigo Ahí Vale, este se muere también Perfecto No tenemos pawn level todavía Pero bueno Pronto lo sacaremos Aquí está Perla gris Muchas gracias Vale, siguiente Eh Vale, siguiente zona Tu 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 Eh Aquí hay enemigos Sí Uno por dos Eh Habrá más Es que claro Si no vas con luz aquí No ves nada más Ah, mira Ahí hay otro Pero no llego O sea, ni yo le detecto Ni él me detecta O sea, que Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí para abajo Me engancho Me engancho Me engancho Me engancho Me engancho Maldito Vale No sé ni lo que pillé Te lo juro Que no sé Ni qué objeto Encontré Por Por no morirme No me dio tiempo A leerlo No sé qué objeto Encontré Porque no me reventé Vamos Aquí es esto Aquí es esto Vale Por aquí Aquí habrá algo Otro supongo No Aquí no hay ninguno Me alegro Eh, ahí arriba No había algo What Eh, esto ¿Aquí qué hay? Dame un anillo Interesante, loco Esto creo que es De Una ¿Cómo se llama esto? Una armadura De esas pesadas De las que te defiende Contra todo Pero eso sí Eh ¿Cómo es esto? Evidentemente Te mata Contra todo También Te No, te vuelve lentísimo Perdón No te mata Contra todo ¿Qué es esto? Otra perla gris Que no De momento no he utilizado Perlas grises En mi vida Creo A ver Vente Vale Por ahí cayó algo Ajá Y ajá Vale Ampolla Tal, tal Y oro Vamos Vamos pillando oro Aquí viene lo complicado Aquí viene lo que No sé Qué pasa aquí A ver Eh Por aquí Hasta aquí bien Aquí me dan Un amuleto Oh La lié 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 Salté fatal Tenía que haber pedido Que amuleto Era Sin morirme Vamos Pero por atontado Evidentemente Me reventaron La vida Por atontado Solo Vale Aquí Vean No Ajá Eh Tenemos oro Puedo gastarme el oro En algo Ah Aquí Eh Comprar objetos No me vende No me vende Nada este tipo Ah no Espérate Listo Vale Vente tú aquí Este Eh Comprar objetos Esto es lo que quiero Vale Dame dos Vale Perfecto Esto para pegarnos Nos viene bien Esto no lo tenía Y ahora para pegarnos Con cualquier voz Y toda esa movida Vente para acá Y esto cada vez que venga Igual me voy comprando De vez en cuando Cosas de estas Esto es la segunda mano Vale No pasa nada Esto es equipo Y equipo Esto Eh No Que hace la perla gris No Esferas Y esta lina Aplasta en un santuario Para convertir ese santuario En tu credo Amigo Bu 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 Esta me gusta Claro Esos dos Hay dos santuarios Que encontramos Literal Que Que no son de nuestro credo De nuestra religión Entonces con esto Se convierte en nuestro Ah vale Vale Me gusta Pues luego Si paso por alguno De esos Directamente Lo Directamente Lo Lo hago Vamos Ahí está De hecho en estas zonas Digo yo que Lo suyo sería ir con antorcha Para ver si me dejo algo Si Si No veo algo Porque está todo muy oscuro Vale Vámonos de aquí Siguiente zona Vale Vale Espero no perder La poca sal que tenía Vale Esto es para mí Vale Vale Llevo la movida esta De que me da Objetos No No Casi me revienta este Casi me da este Vale Me das algo 6 de oro Ni tan mal Ampollas rojizas Bueno No está mal Para esos momentos Complicados Las ampollas rojizas Aquí hay 3 Le doy a 2 Le doy a 2 Le doy a 2 Le doy a 2 Bien Oro por aquí Oro por aquí Para mí 288 de oro No está mal A ver Que más tenemos por aquí Aquí creo que hay 2 También Vale Este se muere Pero el otro El de arriba Es el que no me detecta Creo Aquí era el que no me detectaba El que estaba ahí arriba Vale Vámonos A ver si no me caigo de nuevo Y no hay muertes estúpidas Macho Tampoco es tanto oro El que perdí antes No Tampoco es tanta sala Que perdí antes Pero Me vuelve a dar Tío Que baboso Por no saltar Por no saltar Me dio Vale Cúrate Tírate No al corazón El problema De que me peguen Es que me bajan La esta máxima Eso es lo que Por eso no me gusta Que me Que me ataquen Que me den Vale Vámonos Aquí hay 2 más No Aquí no hay nadie Llegamos O que nos queda Nada Nos queda otro más Aquí creo que Tenemos Bajar por aquí Aquí hay 2 más Vale Bien Pesaditos Loco Pesaditos Vale 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 Aquí esto Aquí esto Aquí este Bien Este Aquí estás Aquí es salto Golpe Golpe Y muchas gracias amigos Perdimos un poco de oro ahí No pasa nada Aquí era Salto Salto Eh Y no vi que amuleto me dejaron No Vamos a ver que amuleto me dejaron A todo esto Es este Añade daño arcano A tus ataques Daño arcano Quiero daño arcano Para mis ataques No debería No debería No me interesa La verdad Igual daño arcano Renta Cuando llevas alguna magia O algo de eso Pero para una espada Cuanto Cuanto renta para una espada Esa es la pregunta Vale Me gustaría ¿Qué tal voy a ir? A ver Salto 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 Ahora Aquí Y ahora aquí Y ahora aquí No No llegué Vale Perfecto No llegamos Vale Ahora aquí Aquí vienen los Bichos estos Que son más Cabrones Que me detecte uno solo Por Dios Vente Vente Se va a volver Se va a volver Hambre que se va a volver Uno Vale Se muere Se muere Se muere Se muere Buenísima Tengo suficiente daño Para reventarlos Ahora Hasta luego Estos no veas Qué putos En su día Lo que me costaron Pero ya venimos Con suficiente daño Para que no No nos vacilen En la cara Loco Buenísima Ya está Tenemos el suficiente daño Para que no me vacilen En la carita Vale No Esto no va a quedar Esto aquí Y ahora aquí No No me dejo llegar Esto aquí Esto A ver aquí No llegué ni allí A ver aquí 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 Y aquí hay algo Amuleto de templario Que hace el amuleto de templario Uff No te mates Por Dios A ver Vamos a ver Vengo aquí Amuleto de templario Amuleto de templario Que es este Añade daño sagrado A tus ataques Ves Esto creo que sí Igual me renta más Con el arma que llevo Vale Vamos a ver aquí Sube aquí No Vale 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 Espérate Espérate Que la estoy liando A ver Aquí Vale Ahora salto Para allá Salto Y para allá Vale ¿Qué hay aquí? Relicario carbonizado Esto es para Para otras armas Para mejorar Otro tipo de armas Creo que es ¿No? Shine Like Lagos Shine Bueno Mire que lejos Hemos llegado Llevo en esta isla Mucho tiempo El aire La sal del mar Todo eso Se agarra a mi Como una Betusta corteza Y los náufragos Como tú Tantos marineros Tantos Tantos marineros Náufragos Tantos desechos Carnosos Desechos carnosos Con un secreto Compartido Todos habéis sido Traicionados Sin duda He visto esclavos Y putas Haciéndose pasar Por nobles He visto a soldados Y marineros Procedentes del mismo Naufragio Con ideas distintas Sobre el método De tu misión Sois unas tristes Sois unas tristes Criaturas Errantes Sabes Quien os traicionó Y por qué Tenías que encontrar Tenías que encontrar A tu princesa No era así La princesa Nos veremos pronto De nuevo Nos veremos pronto De nuevo Nos veremos pronto De nuevo La princesa Es la que nos traicionó Que hay aquí Vale No Esto si Esto si lo pillo Esto si lo pillo Reclamamos Vale bien 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 Reclamado Está esto Bien reclamado Aquí Hacer ofrenda Y le damos Al guía Y no sé Si que más pongo Alquimista Herrero Mago Ahora Pongamos el alquimista A ver que A ver que nos vende Vale Listo A ver El alquimista Que nos vende Ah no Transmutar Que podemos transmutar ¿Puedo transmutar esto? Cenizas de caballero Tal 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 Ídolo Tal 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 Valor te del Sudario 5 Pero se meten más daño Pesaría un poco más Y escalaría Con fuerza D La hacemos Transmutamos En teoría Pega un poco más ¿No? Venga Vamos a transmutar Valor te del sudario Ahí está Transmutamos Vale Ya está Ya no puedo Transmutar Evidentemente Ah si La puedo Transmutar Valor te del sudario 5 Se puede Transmutar En Ah el Hidro Adambarino Vale para esto Amigo Pero ya está Ya pesa 20 Y nos mete Un poco más A ver Espérate Primero quiero ver Listo Como pega esta Pues ni esta es la espada De Claude No Ni esta es la espada De Claude Hermano A ver Vamos a ver Que hay aquí Quiero ver Como pega esta Y quiero ir A un herrero Ahora como tenemos El viaje rápido Vemos si podemos ir A un herrero ¿Puedo abrir? No se abre Desde este lado Creo Al que tenemos aquí Racimo de diamante Menos mal He encontrado Este rotísimo ¿No? Guía de piedra ¿Vale? Guía de piedra Muy bueno Vale Hemos abierto esto Y ahora ¿A dónde me llevas juego? ¿Qué es esto? Perla gris Muchas gracias Las perlas grises No son para que funcionan Y esto es para venir Desde otro lado Supongo ¿No? Y aquí puedo bajar No sé si puedo bajar Pero mejor no bajar Sé que por ahí abajo Había cositas Pero no me interesa La verdad Por aquí como que se ha visto Que había cosas abajo ¿No? ¿Ves? Ahí hay cosas abajo No creo que haya una puerta Oculta aquí Por la carísima ¿No? Ah claro Esa puerta Tendré que volver De otro lado Igual No se ve nada No se ve nada Vámonos En teoría En teoría la espada Pesa más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Subamos Porque aquí me dejé un camino Que hasta aquí Sí que había llegado Más para allá No he ido Pero hasta aquí Sí sé con quién Me puedo enfrentar Y a quién Me tengo que enfrentar Ajá Aquí Vale Hop Y aquí se vendría Nuestra primera pelea Del día Ahí está Ahí está Ahí está Con cuidado Esto con cuidado He descansado Tengo 10.000 De esto Bueno Subirme un nivel Ahora mismo Tampoco También quiero Quiero probar esta arma En teoría esta arma Es mejor que la que llevaba A ver Y lo que sí que Pienso Es que esta arma Es un poco más pequeña Que la otra Incensario sumergido Sí que es un poco más pequeña Que la otra Creo A ver ¿Qué nos dices? Cuidado Celestial delante Vale Celestial eso es vos Dos dioses Y uno hacha Vale Si esto es Esto es lo que es Va Ahí está Nos pegamos Contra un hacha Aquí Esta es buenísima Vale Vale Vámonos Aquí ¿Qué tal le pego? Le pego bien Pego bien Pego bien ¿Para qué? Vale Vente Al Al segundo Es al que tengo que estar Eh Mire Bueno Ahora los dos Vámonos Vámonos Que la saca Y ves Eso Vale Vente Pego bien No me puedo quejar Ahora mismo No me puedo quejar Vamos bien Vamos bien Vamos bien Lo que tengo que hacer Es esquivar Eso Eso Y eso Vale Ahora el hacha Está ahí en el suelo Tengo que golpearla Lo más rápido posible Si me dejan Claro A ver que no me revienten Vale Me revientan uno Me revientan dos Vale Bien Vale Te hay que pegar el hacha Cuando te dejen Hay que pegar el hacha Pues ahí Bien Y no Y no he imbuido el arma En nada Ojito Esta arma está rotísima Tal y como la tengo La arma está rotísima Mira Mira Estoy rotísimo Ya de daño Me flipo Y Me flipo Y Y mejoro el arma Al siguiente level O a lo que me dejan Después de lo que Ya tenemos Yo por mi me flipo Yo por mi me flipo Y mejoramos la siguiente arma Y al siguiente boss Vamos con más armas No me has dado Vaya como me han hecho Los cabrones Loco Bueno Vale Va Vale Venga Vale Si Les admito Que me hayan hecho Ese combo Ahora mi pregunta Es esa Me quedo con esta arma O le doy a la otra Tal vez Esa ya no se O me quedo con esta arma O vamos a ver la siguiente Esa es buena pregunta De nada Quedémonos aquí Quedémonos aquí Quedémonos con esta Con esta vamos bien Ojito Que hay que recordar Que no Imbuí el arma En nada No le hice Al arma Nada más Que Mejorar La transmutada La transmutamos Vamos Me gustaría Me gustaría ver En un herrero Si esta arma Se puede mejorar Que no creo Ya que se pueda mejorar La verdad Ya será todo Transmutación Supongo No sé cómo funcionan Las mejoras de estas armas Me parece Sí que es un poco más pequeña Que la otra Eso sí Que la que llevábamos Pero si me han dado más daño Pues que le vamos a hacer Loquete Si nos han dado más daño Pues tú callad la boca Y asentir No puedes hacer más Vale Vámonos Se viene Y no Venga va Esta es Esta es De cobert El codiciado Ahí está Vamos contra el codiciado No me tires nada Cabrón Tira para atrás Vale Me dio Cada vez que desentierran el hacha Como que tira ese Ese bufillo De partirte la boca Vamos Uf Uf Pensé que la tenía el hacha Mi alma Mis almas Y no Resulta que no A mi alma le hago 140 Vale Me dieron No pasa nada No pasa nada Vamos bien Vente Vale Con cuidado A ver Vente Me da Una Dos Dos Me da Vaya hit Como me hicieron Como antes Vaya hit Como me hicieron Los cabrones Vale Cúrate A ver Que no estoy podiendo Pegar el hacha Ahora si la pegue bien Sale aquí Que va a tirarla Vale Bien Vamos ahí Bien Tírale uno Este Vale La vuelve a tirar Vale Bien posicionado Aquí El único problema Es que me voy Para adelante Con cada Vale Vale No pasa nada Uno Uno ha dejado De interactuar Con nosotros Uno de los dos Como le llamo Uno de los dos Celestials Ha dejado de interactuar Con nosotros No se porque Supongo que Esa es parte del guion O sea Aguantar lo suficiente Como para que Vale Aguantar lo suficiente Para que Mate solo a uno Vale Está muertísima La charla Dos Tres Y hasta luego Papá Y si Nah Esta ha estado muy bien Y Lo de transmutar El arma Ha sido lo mejor Vale Tenemos almas Aquí manejamos oro 12.000 de oro Bueno Perfecto Gracias